qué tranza compas aquí nuevamente un vídeo miren aquí tengo un invitado saludos saludos a mi compa darwin darwin yair mucho gusto este pues vamos a hacer un vídeo vamos a empezar a hacer un postre algo sencillo pero rico ahí les mostramos los ingredientes vamos a hacer un pie de queso un pie de queso le vamos a poner queso crema le vamos a poner tres huevos limón leche condensada las costras vamos a hacer dos países la licuadora para licuar labrelatas y una palacer bueno vamos a empezar pues bueno chaparro manos a la obra que hay que hacer? anda el huevo se nos estrelló un huevo bueno voy a ir por otro a la tienda traí todo el refri chaparro se nos cayó el huevo bueno ni modo un poquito menos encontré lo que puso la gallina ahí está el otro pues desenvuelve tc mientras yo abro la la lechera se llama lechera pero es en realidad leche condensada le vamos a poner toda la lata lechera condensada lechera condensada el queso también va entero eso es lo que no? dejate de unas tijeras no está el duro en paque ahora chaparro ay que no unas tijeras mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm probemos apretemos esto porque no va a salir volando ahí está adentro, empezamos a vertir toda la leche condensada ya tenía rato que no miraba el chaparro unos ocho meses por ahí, más o menos y este ahora vino a visitarme y le digo pues vamos a hacer un videito, por el año nuevo, apenas primero de enero primero primero bueno esta tarde para salir vamos con una cucharita a ver si sale un poco más vamos a rascarle a la todo para adentro ahí está pues y esto pues le voy a tirar algo está rico puro dulce pero vamos a echarle medio limón bueno, puro jugo pues ahí está los blanquillos se nos suicidó uno, se fue rodando se fue rodando se estrelló en el piso estaba vivo me salieron patas como la película de Bobo huyó huyó mira chaparro voy abriéndolos esos como que le quitas así para arriba ajá ok le sacas para arriba y luego ya para que salga el hule bueno ya están los tres huevos el limón le echaré todo el limón un poquitito más un poco más de limón para que ya ay mero la masa la cerveza ah de veras la masa el virongón a ver a que sal vamos a hacer la kiwa puedes o no puedes si igual ya ni tenía no listo así mero, el otro chaparro el otro ahí te va a estar no lo van a tirar ahí está la costra miren las nubles vamos a batir esto que se integren bien los los ingredientes con esto me ajusta para los dos pies para los dos y aquí los vamos a meter al horno mientras chaparro termina voy a ir prendiendo el horno bueno vamos a precalentar el horno a cuánto grado o lo puse a cien a doscientos diez centígrados no sé cuánto equivale pero así lo dejamos entonces vamos a licuar esto vamos a hacer esto para acá que no se nos van a quebrar ahí está vamos a empezar la licuadora a licuar pues va pues para adentro le voy a echar hasta ahí le voy a echar el otro y luego ya lo que sobre lo reparto asomé un poco a este yo creo ahí está igual verdad? si, ahí está ahí mero ahí están pues le va a sobrar le va a quedar ahí mucho bueno entonces que se caliente un poquito más el horno se precaliente y los metemos van a durar aproximadamente como de 20 a media hora entonces lo voy a checar para ver si ya están cocinados ahí lo dejo pues mientras se calienta el horno hemos vuelto van directo al horno bueno directo sin escala van para adentro uno y el otro ahí los vamos a dejar unos 20 minutos de 20 a 30 bueno ahí los vamos a dejar unos de 20 a 30 minutos entonces ya los vamos a revisar con un palillo que el palillo salga limpio que no salga con mezcla todavía se quede pegado más bien que el palillo entre y salga limpio que no esté sucio el palillo de de la mezcla que le pusimos al palillo ahí los dejamos pues media hora rectificamos y si no están pues los dejamos otro ratito sale pues bueno gente vamos a revisarlos a ver cómo van esta sale sucio pero ya está miren ese ya está esta sale sucio manchado de de pastel de pastel miren limpiecito el muchachito este todavía no me falta ahí en medio nomás en esta área es donde está todavía crudo este ya está los voy a dejar otro ratito vamos a checarlos otra vez vamos a checarlos otra vez ahí sale limpio el palillo ahí lo voy a apagar y ahí los voy a dejar que se enfríen solos para posteriormente meterlos al refrigerador un rato y disfrutar de ellos con un cafecito en la mañana pues hay tangente lentes ya no más espero que fríen más aquí los voy a dejar toda la noche mañana los probamos nomás los voy a tapar porque ahí anda el gato ya casi están fríos pero ya mañana en la mañana los meto al refri para que se pongan heladitos ahí están pues mañana hacemos la degustación para decirles cómo quedaron bueno gente vamos a probar el pie de queso bueno ahí lo voy a probar mi hijo empecé el video con el chaparro pero pues no se tuvo que ir míralo aguas con la lengua que te doy un tenedor o así con la mano a ver ahí va a probarlo ya a ver qué tal quedó bueno del 1 a 10 ¿cuánto? 5 reprobado ¿no está bueno? está bueno bueno pues di todo lo demás pues si les gustó el video denle like compartan suscríbanse y activen la campanita para recibir más videos de recetas de todo con Beto sale pues compas ya lo saben pues hasta la próxima bye